... Algo hacemos, ¿no? Oíste, mi capitán Yohairo. No sirva la patria en el jardín de un general Cuando las águilas se arrastren Cuando no se hable por hablar Cuando no existan oprimidos Entonces le cantaré a la paz Ajá, escuchábamos allí a nuestro cantor del pueblo, Lí Primera. En primer lugar, darle gracias al Dios Todopoderoso Por permitirnos estar aquí nuevamente Sobre todo en estos días que hemos estado Conmemorando, celebrando Reforzando Amalgamando Amalgamando la historia En esta batalla histórica, en este tiempo histórico Que nos ha correspondido vivir Batallar Reflexionar En fin, cuántas cosas Cuántas cosas Cuántas cosas, Dios mío Pero bueno, sea Dios nuestra guía Sea el Dios de los ejércitos Como señalaba el Padre Bolívar Porque al final Lo que siempre hemos dicho Toda esta inmensa latitud Lleva el nombre del Padre Bolívar Toda esta inmensa latitud Y aquí está mi primer libro de Bolívar Hoy lo traje Nuevamente Este libro se me había perdido Oye, está Se llamaba Bolívar Muy sencillo este libro Pero cuando yo comencé a estudiar a Simón Miren, miren, miren Hermoso Cátedra Bolivariana Dice allá arriba Cátedra Bolivariana Se llamaba Bolívar Que ha sido la esencia de todo Y que yo no era bolivariano Estoy empezando a hacerlo Falta muchas cosas Por descubrir todavía Por descubrir todavía Del Padre Bolívar Que es la esencia Y uno Uno se sigue transformando Todos los días Como ser humano Creciendo Creciendo Transformándonos Todos los días Todos los días Mucha lectura Es como el cristiano Dije yo una vez aquí Cristiano que no ora Y no lee la palabra Cristiano que está condenado A cometer errores A ser víctima de las trampas Del diablo Que el señor lo reprenda Decimos nosotros los cristianos Que el señor lo reprenda Bueno y tuvimos que cantar Nosotros la mente Alguien Cuando el soldado No sirva la patria En el jardín de un general Cuando las águilas Se arrastren Cuando no se hable por hablar Cuando no existan oprimidos Entonces Le cantaré a la paz ¿Por qué? Alí Primera Sus canciones Eran disparos Canta Canta Compañero Cantaba también Que tu voz Sea disparo Que con las manos Del pueblo No habrá canto Desarmado Canta Canta Compañero Canta Canta Pero es algo Canta Contra la opresión Contra la ambición Las ambiciones Y las pasiones De las cuales Somos muy débiles Los seres humanos Pero hoy 5 de julio Decía yo que estamos Venimos ¿No? Conmemorando La era bicentenaria La anunció Mi comandante Chávez La era bicentenaria Habló incluso De estar en Carabobo De todo esto Que iba a acontecer Para eso Nos invitó a la unidad Lucha, batalla y victoria Lo mismo que Nuestro gran Maestro Mi general Bolívar Es lo mismo Es lo mismo La historia Tiene sus matices Sus ciclos Ciclos históricos Por eso El gran poeta Pablo Neruda Hablaba De que Bolívar Despierta Cada 100 años Cuando despierta El pueblo Y no podemos dejar Que el pueblo Se duerma otra vez Porque la esencia Que al final Hacen revoluciones Son los pueblos Por aquí En este libro Que una vez Me regaló Una señora Estaba yo Formando los cuerpos De combatientes Y esa señora Me regaló Este libro De De Masur Gerald Masur Masur Sin portada Ella misma Le pegó Esta portada Está muy viejito Este libro De Bolívar También Y cuando yo Comencé En la cátedra Comandante Supremo Que comienzo A estudiar A Bolívar Porque lo único Que tengo De Bolívar O lo que tenía Era Que nací El 24 de julio Ah Era lo único Que tenía De Bolívar Pero aquí Habla De esto Maravilloso Que voy a Permitirme Leerlo En este libro De Masur Hoy como era Hoy es el día De fiesta De la fuerza Armada El día De la fuerza Armada 5 de julio Firma Se firma El acta De la independencia Después De los primeros Pasos que se dan De la compilación De los mantuanos La historia La historia Que se ha vuelto Viva Que ahora Se discute Se analiza Se difunde Con mucha Mayor pasión Patria Carabobo Cuantos Micro Videos Música Incluso Por ahí Vamos a cerrar Con una Del Cubiro De Carabobo Saludos Compatriota Espero tenerte Pronto por aquí Estuvimos hablando Luis Lozada Del Cubiro Pero miren esto Cuando se juzga La historia De la independencia Suramericana Como realización De unos cuantos Hombres excepcionales Parece Cual si fuera Una tragedia Compuesta De catástrofes Y triunfos Fama E ingratitud Pero si En cambio Se le considera Como la hazaña De un pueblo Reviste Los caracteres De una epopeya En lo que la voluntad Nacional La voluntad Colectiva Supera Todos los obstáculos De la naturaleza Y la tradición Sin embargo Ninguno de esos Puntos de vista Es acertado De no enfocar De no enfocar Perdón A la revolución Suramericana Dentro del conjunto De la historia Del mundo Si no estamos Familiarizados Con los problemas De la política Internacional Jamás alcanzaremos Comprender la lucha Por la libertad Emprendida Por la república Americana Hasta los más Poderosos Quedarán reducidos A la impotencia Frente a la constelación De la historia Del mundo Si es como Hoy día La juzgamos La hazaña De Bolívar Para hacer la justicia Debemos recordar Las condiciones Generales Que la posibilitaron Para recordar A Bolívar Ay Dios Dios mío Santo Que está Que hermoso Y estamos Nosotros todavía Construyendo Esta historia La estamos Construyendo Yo en uno De mis últimos Programas Lo dije Todo lo que va A ocurrir Debajo del sol Tiene su hora En la esclas Todo tiene su tiempo Todo Tiempo de nacer Dice la palabra De Dios Tiempo de morir Tiempo de cantar Todo tiene su tiempo El tiempo Aquel tiempo ¿A qué? Representado En un viejo señudo Que habló con Bolívar En su delirio En el chimborazo El tiempo Oh mícero mortal ¿Quién te cree que eres? El tiempo Yo soy el alfa Y el omega ¿Qué está diciéndome? El principio Y el fin Mis dominios No tienen límites Y está hablando Con el mismo Dios Porque Bolívar Se elevó Y él le dice No, momentico Bájate ¿De dónde estás? Yo te llevé allí Bolívar lo reconoce Al final Lo reconoce En el discurso De Angostura Reconoce Que la libertad No las da Dios Dice Dios Concede la victoria La constancia Bolívar propone La Biblia Como ley de la república Cuántas cosas Hemos vivido Pero Repito Importante Siempre recordar A Bolívar Y al Bolívar Revolucionario Diría yo Yo me encontré Ayer Le di la cola A un sargento Que venía A las prácticas De file Me paró Un alcabal Allí Va para acá Que yo sí Después a la cola Claro Véngase Y entonces Le estaba yo Mandando Un mensaje A dos generales Amigos Para felicitarlos Por sus nuevos Grados militares A mi general De división Fran Zurita Maestro De historia Amigo Superior Maestro En resumen Y al general De brigada Andrés Vizcarrondo Amigos De aquellas tertulias Históricas Del debate En relación A mi general Pae En relación Al negro Leonardo Infante Juzgado Un juicio Amañado En Colombia Por Santander Es la historia Y él Yo también soy Historiador Bueno Veníamos hablando Allí De esa historia Y él Digo Bueno Yo en mi programa Hablo mucho Del Bolívar Crítico La palabra Crítica Viene de criterio Decía el maestro Simón Rodríguez Toda sociedad Evoluciona Y crece Por la crítica El comandante Chávez Decía No le dejemos Eso A canales De oposición Hagamos Nosotros El debate Inreverente En el debate Y lealtad En acción Lealtad A los principios Consagrados Entre un amigo Y un principio Me quedo Con un principio Ese era Bolívar Ese Bolívar Que estuvo allí Y que es vital Si vamos a hablar Del Bolívar Revolucionario Hablar entonces Del antesal A la firma Porque vaya Que hubo resistencia Aquí la independencia La hicieron Los mantuanos La conspiración De los mantuanos ¿Quiénes eran Los mantuanos? Criollos Que manejaban El comercio Eran los empresarios Para contextualizarlo De aquel entonces Los mantuanos Por eso que tristemente Cuando cae la república Bolívar dice En primer lugar Por aquí lo vamos a buscar rapidito Vente para acá Este fue mi primer libro Estaba yo comenzando A meterme en el mundo De la lectura Y mira Subrayaba yo feo Con los libros Con el primer marcador Que no se encontraba Ahora no Ahora es con un Resaltador amarillito Unos pie Notas de páginas Venezuela derrotada Por sus propios hijos Por sus propios hijos Y aquí al final dice Al que al final dice En primer lugar Los mantuanos Se llevaron Todas las ventajas Primera república Cinco de julio Cuatro de julio Bolívar y Miranda Aquí está Yo no sé Yo lo voy a leer Yo no sé Si se puede enfocar allí Yo sé que es muy difícil El trabajo La primera capitulación Gracias Mi sargento mayor Sala Pero miren esto Con la capitulación De Miranda En San Mateo El 25 de julio De 1812 La república Retorna en manos De los realistas Los españoles De los realistas españoles La primera república Solo había durado 15 meses Bolívar emprende Bolívar comprende Perdón Que hay que comenzar De nuevo ¿Qué había sucedido? Se pregunta El padre Bolívar ¿Por qué tanta ilusión Se convirtió En desastre? La reflexión madura Y al pensamiento Y al pensamiento Político de Bolívar Lamentablemente Va comprendiendo Los errores En primer lugar Los criollos Mantuanos Se habían llevado Todas las ventajas Lo mismo que conspiraron La junta de regencia Aquí se formó Una junta Para defender Los derechos De Fernando VII Igual que la junta De regencia Allá en España Pero el provecho Lo sacaron Quienes vieron Que ya no le iban A pagar impuesto Al rey Por eso Tanta resistencia Y es por eso Este Maravilloso discurso Esto es revolución Y Sargento Sala Esto es revolución Muéstralo ahí Esto es revolución Ahí está Discurso pronunciado Por Bolívar En la sociedad patriótica En Caracas El 4 de julio De 1811 Eso es revolución Cambios profundos Por eso Mi comandante Chávez Hablaba De que era enemigo Del reformismo Cuidado Con las tendencias Reformistas No que calma Que con cuidado Que tú sabes Que el costo político De esto habló mucho Mi comandante Chávez No tú sabes Tú tienes que ir Poco a poco Ya va señor comandante Entonces Por eso a veces Hablaba De haz tú Tu propia agenda Haz tú Tu propia agenda Hablaba Del gato Pardismo Todas esas Son las enseñanzas De mi comandante Chávez Para poder Concluir Lo que tengamos Que concluir Por aquí Hay una persona Que me escribió ayer Ya lo voy a buscar Pero vamos a esto primero Y después busco el mensaje De la señora Y varios que me escriben Por allí Hay que ser honestos Y lo que no podamos No lo hagamos Digamos que no podemos Por eso el Bolívar El Bolívar que alerta El Bolívar que exhorta El Bolívar revolucionario Decía yo que Cuando me encontré Con el sargento Y le decía yo Que en mi programa Hablaba mucho Del Bolívar crítico Él dijo El Bolívar revolucionario Ese es El Bolívar El Bolívar que emprendió Luego de la lucha De Huaycaipuro La resistencia De nuestros Aborígenes Nuestros indios Caribe Anacarina Rota Unicón Paparoto Intoto Manto Y continuó Las luchas Y alzó la bandera Y luego Zamora Y luego mi comandante Chávez Y aquí estamos pues Un pueblo Un colectivo Para ser grande O sea Las frases No son vacías Cuando mi comandante Chávez habló De que todos Éramos Chávez Es precisamente Para resaltar Lo inespugnable Que es Cuando un pueblo Marcha unido Bajo un mismo objetivo Bajo una misma bandera Porque solo la unión Nos hace falta Para completar La obra De nuestra regeneración Si mi muerte Contribuye A que cesen Los partidos Y se consolide La unión Yo bajaré Tranquilo Al sepulcro Que se consolide La unidad De verdad De verdad Por eso Que tenemos Que inyectarnos Dosis Decía mi comandante Chávez Decía de socialismo Yo digo De cristianismo Pero aquí está Y Bolívar Murió Triste Nuestro padre Bolívar Eso tienes que Dolernos Desterrado De aquí Sucre Venía muerto Cuando ni siquiera Lo dejan entrar A su patria Ay Dios Pero aquí estamos 200 años después Los hijos Para resaltar La historia Nuestra Para cambiar El giro Para corregir Los errores Pero ese Bolívar Revolucionario Aquí está Para irnos a la pausa No con cuidado Es que tú sabes Bolívar Que todavía no Que Fernando VII Que mis intereses Que mis esclavos Dijo imploro Dijo el padre Bolívar Por la libertad De los esclavos Y imploro Imploro Como implorar Por la mija misma Por mi propia vida Y no la vio Mis sargentos No la vio Mi mayor No la vio No la vio Cuanta lucha Y no la vio Nuestro padre Bolívar Leo rapidito Mis sargentos Dos minutos Dos minutos Mis sargentos Y el No tenemos el video En este no tenemos video Dice Discurso pronunciado por Bolívar Ante la sociedad patriótica De Caracas El 4 de julio De 1812 Y estaba la discusión No que Fernando VII Que no Que todavía no Que esto es con calma Y dice el padre Bolívar No es que hayan dos congresos Como fomentarán la cima Los que más conocen La necesidad de la unión Los que queremos Es que esa unión Sea efectiva Y para animarnos A la gloriosa empresa De nuestra libertad Unirnos para reposar Y para dormir En los brazos De la apatía Ayer fue una mengua Hoy es una traición Se discute en el congreso Lo que debía estar decidido Y que dicen Que debemos comenzar Por una confederación Como si todos Nos tuviésemos confederados Contra la tiranía extranjera Que debemos entender Los resultados De la política de España ¿Qué nos importa Que España Venda a Bonaparte Sus esclavos O que los conserve Si estamos resuertos A ser libres? Esas dudas Son tristes efectos De las antiguas cadenas Que los grandes proyectos Deben prepararse Con calma Y dice el padre libertador 300 años De calma No bastan 300 años De dominación Del imperio Del magnicidio Cometido aquí Con nuestros aborígenes 300 años De eso No bastan La junta patriótica Respeta Como debe Al congreso De la nación Pero el congreso Debe ir a la junta patriótica Centro de luces De todos los intereses Revolucionarios De cambios profundos Pongamos sin temor La piedra fundamental De la libertad suramericana Vacilar Es perdernos Vacilar Es perdernos No estamos para vacilar No nos importa Porque entonces Estaban allí Que si los esclavos Que si Napoleón Que si las cosas Que tú sabes Que mis intereses Que aquellos Que con calma No, 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 no Revolución es cambio profundo Radicales Por eso los videos De nuestra Querida Tatu y TV El Bolívar El Chávez revolucionario El Bolívar revolucionario Eso no se puede olvidar Celebramos si Con alegría Con júbilo 5 210 años De la firma Y al día De la fuerza armada Que hoy más que nunca Ha retomado su camino Bolivariano Robinsoniano Es el camino No hay otro Que nadie dude Más allá de las dificultades El padre Bolívar También la vivió Tengo que ser disciplinado Comisar Ento Vamos a una pausa Y regresamos Con más de Artillería Bolivariana Bueno, estamos al aire nuevamente Estaba yo aquí Inspirado Escuchando Al gran Ali Primera Cantor del pueblo Cantor del pueblo Por allí pronto Vamos a tener ya Una mayor tecnología Aquí Porque los telefonitos Se pegan aquí Se pega el telefonito Colaxan Diré a mi esposa El teléfono Me colaxa Voy aquí Respondiendo aquí Un mensajito Rapidito Con el permiso De mis televidentes Saludo a mi general De brigada Núñez De gestión comunicacional Del ministerio de la defensa Gracias Mi general de brigada Por mantenernos siempre informados Dando la batalla Muy bien Estamos hablando Está hablando por aquí De la sesión solemne Pendiente para la apertura Del arca Del acta De la independencia ¿No? Por aquí siguen llegando Muchos mensajes Pedro estaba leyendo esto De la independencia Ok Perfecto Perfecto Para la sesión solemne De la asamblea nacional Vamos todo para allá La apertura es El acta es Del arca A las 11 de la mañana Justamente culminando Nosotros aquí La sesión solemne Es a las 12.00 horas En la asamblea El arca Donde está La firma del acta Que por cierto Vi unos mensajes Por allí Un video por allí Maravilloso Que hacen Desde Colombia Mayor Torre Me sento sale Y van hacia el archivo ¿No? De Colombia El archivo histórico Donde bueno Conservan todos Los documentos históricos Como lo tenemos nosotros Y todos los países del mundo Para preservar su cultura Su identidad Su arraigo Y llegan Y cuando están Haciendo el video Está firmada La primera constitución De Colombia Por el padre Bolívar Por el padre Bolívar La primera constitución De Colombia Ahí está Y ahí está En la firma De muchos venezolanos En nuestra hermana República de Colombia Solo que el imperio Pretende dividirnos Para dominarnos Pues Por eso para nosotros La patria es América Desde México Hasta la Patagonia Desde México Hasta la Patagonia Por aquí me dicen Buenas tardes Comandante Esta persona me dice Maracay ¿Algún problema? Vamos a ver Vamos a ver Si me comunico Con esta persona Cuando salga de aquí Pero algo que yo Quería resaltar aquí Es este tema Que es importante Para mí Muy muy importante Escuchen esto Para todos mis televidentes Lo comparto Porque yo no estoy aquí En un programa Para engañar Que doy casa Que doy carro Que ayudo Que consigo para operaciones No puedo mentirle a nadie No lo voy a hacer No voy a jugar Con la necesidad de la gente Repito el pensamiento De Bolívar A Bolívar le dijeron Lo mismo Y la ética bolivariana De aquella enseñanza De Bolívar Bolívar lo que dijo fue Yo quisiera tener Un millón de pesos Para darle a cada colombiano Y no tengo más Que un corazón Para amarnos Y una espada Para libertarnos Eso fue lo que dijo El Padre Libertador Miren Bueno mi hermano Gustavo Dios le bendiga Le habla la hermana Aura Minerva Yo lo felicito Eso se llama Honestidad Honestidad Primero con el Padre Luego con la Patria Y luego con su prójimo Y eso Dios lo va a bendecir Por ser honesto Porque usted está tomando En cuenta Que es una coterránea Una parte de este país De donde somos Usted y yo Y usted está siendo honesto Usted no está engañando Es hacer patria Dios le bendiga Ese corazón tan grande Y tan bendito Que tiene Amén y Amén Bueno Esa persona me llamó Porque tiene un problema Él Una persona mayor Ella Y su esposo Que Dios la bendiga Si está viendo el programa La hermana Aura Y yo Hermana Aura Yo no puedo engañar Aquí a nadie Yo no tengo para ayudarla Es la verdad Como quisiera Pero no tengo Tengo que ser honesto Con ella Con usted Porque yo no estoy aquí Para engañar Ni jugar con los sentimientos De nadie Y me envió ese audio Mis santos Y así como a muchos Que le he respondido Con todo el dolor De mi alma Con toda la tristeza Que me embarga No puedo No puedo No puedo engañar No estoy aquí Para engañar a nadie No estoy aquí Para eso Si Dame tu número Ajá Yo te llamo ¿No? Como muchos chistes Que hay por allí Hay un chiste Por ahí político ¿No lo has escuchado Mi mayor Torre? ¿Ah? La persona que va a ser Política Llega al candidato ¿No? Con el respeto Que se merecen Todos los candidatos Y candidatas Próximos a los gobernadores A las elecciones De gobernadores Y alcaldes Con el respeto de todo Pero esto es un chiste De a veces De no prometer cosas Que no vayamos a cumplir Y entonces llegó allí Leí Candidato Aquí en este pueblo Hay dos problemas graves ¿No? Entonces Ah bueno Dígame cuál es el primero Bueno que necesitamos aquí Un ambulatorio No sé qué cosas A ver un momento Aló Mira sí Mañana me pones el ambulatorio Aquí Me pones todo eso Me acomodas todo eso Bien bonito Sí Dígame cuál es el segundo Bueno que aquí no hay señal De teléfono Señor candidato ¿Ya? Ja Mi mayor Tenían dos problemas Mis sentos En la sala Dígame cuál es el primero Y salió a resolverlo Y cuando le preguntaron Y cuando terminó de hablar ¿Verdad? Para resolver el problema De salud que tenía la comunidad Y él preguntó inmediatamente ¿Y cuál es el segundo Para resolverlo también? Que aquí no hay señal de teléfono ¿Cómo resolvió el primero? O sea No había señal de teléfono ¿Ves? Yo no estoy aquí Para No puedo Todo el que me llame Yo a veces trato Por ahí está la Fundación Esperanza La Fundación Esperanza El compañero Moncho López Con los cuales estoy haciendo sinergia Y si logramos concretar Ese proyecto De esa Fundación Esperanza Bueno Irnos con la Fundación Esperanza Si Dios quiere De verdad Ayudar Que es lo más hermoso Eso lo dijo Al compañero Moncho López No hay nada más hermoso Que ayudar Porque Bolívar lo dijo Ser grande para ser útil Si usted es grande Y no es útil No es nada El comandante Chabla Va a dar el poder Para poder hacer Para poder transformar Para poder ayudar Y ayudar ¿No? Con una palanca Nos regalales el pez Hay que enseñarlos A pescar también ¿No? Con mucha dureza Pero si Hay personas Que necesitan De nuestra ayuda De nuestro impulso Y hoy 5 de julio Más que nunca Bueno Tenemos que Conservar la independencia Para poder reconquistar Los otros bienes La independencia Conservar y expandir El bien más preciado Hoy estamos celebrando 210 años De aquella puerta Que dejó abierta Bolívar Ahora nos corresponde A nosotros Reconquistar Los otros bienes Nos dejó la puerta El padre libertador Nos las dejó La independencia Dijo Es el único bien Que hemos adquirido A costa de los demás Pero será esa La puerta Que en un futuro Nos permita Reconquistar Los otros bienes Hagamos posible Reconquistar Esos otros bienes Para fundar La sociedad Me están haciendo Seña aquí Porque me apasiona Y se fue rápido Este segmento Hablé mucho En el primero Por los mensajes Los mensajes Próximo segmento Leemos mensajes Quiero que veamos Este video Hermoso Del 5 de julio Para que veamos Ahí a nuestro Miranda Que aquí está Fóquenmelo aquí Mi querida Que está nuestro Miranda Precursor De la independencia Nuestra Y Bolívar Y Chávez Aquí Como símbolo No es que lo adoramos Como santo Como diría la primera Pero son símbolos Símbolos de hombres Que fueron instrumentos De Dios Porque Dios Obra por camino misterioso Pero ahí están Tenemos el video Ruedelo Master Control Master O videotein Se dice mi mayor 5 de julio Firma del acta De independencia El 19 de abril De 1810 Comenzó en Venezuela Una revolución En busca de la independencia Del gobierno español Ya para el 5 de julio De 1811 Fue declarada En Caracas La independencia De Venezuela El texto del acta Fue escrito por Juan Germán Rocio Y Francisco Isnardi Para ser decretada El día 7 de julio Por todos los diputados Del país En el acuerdo Declaraban Las 7 de 10 provincias Pertenecientes A la Capitanía General De Venezuela Y su independencia De la corona española Haciendo de esta Una nueva nación Con el nombre De Confederación Americana De Venezuela El 2 de marzo De 1811 Se realizó en Caracas El primer congreso De Venezuela Las provincias Caracas Humaná Barinas Margarita Mérida Barcelona Y Trujillo Fueron las que Estuvieron presentes Venezuela Fue el primer país De Iberoamérica Que declaró Su independencia Por favor Señores Señores Por favor Ya todos los oficiales Y los miembros De la sociedad patriótica Han expresado Su opinión El pueblo Está afuera Esperando que nosotros Fijemos nuestra postura Nosotros Realizamos un juramento De fidelidad A su majestad Fernando séptimo Fernando séptimo Está preso Ya no hay juramento Posible Debemos ser independientes Y correr con los riesgos Y las ventajas De tal condición Es el momento Perfecto para hacerlo La América Toda Espera por nosotros Si declaramos La independencia Del imperio De Fernando séptimo Estamos declarando La guerra a España Que así sea Que así sea Señores Debemos romper Todo vínculo Con la tiranía De los españoles ¿Qué estamos esperando? No era eso Lo que queríamos La libertad Tiene que ser Más fuerte Que el miedo Ese es nuestro Único Destino posible El único A partir de este instante Y luego de la firma De todos los presentes Las provincias De Caracas Cumaná Parinas Margarita Barcelona Mérida Y Trujillo Pasan a constituir La confederación Americana De Venezuela Por lo tanto Con la autoridad Que tenemos Del virtuoso Pueblo De Venezuela Declaramos Solemnemente Al mundo Que sus provincias Unidas Son desde hoy Estados Libres Soberanos E independientes Y por tanto Están Absueltos De toda Sumisión Y dependencia De la Corona De España ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Sería hoy, coronel 5 de julio De 1811 Anote esta fecha Anote esta fecha En su memoria ¿Se dan cuenta? Venezuela es la primera De las provincias De América Que se centraen ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Todos están Ajudando a Miranda Parece el único Protagonista Pensé que hace Cuatro años Estaban quemando Su retrato Cinco de julio Firma del acta De independencia Pero lo que se de sobra Me basta Me basta para pensar Que me tiene jorobado Ya de tanto trabajar Trabajar y trabajar Y no me alcanza Ni pa'l sudor De tanto tragar el humo Tengo humo en el corazón Usted me perdonó Yo no se de sobra Yo no se de sobra Yo no se de sobra Pero lo que se me basta Para pensar Que me tiene jorobado Ya de tanto trabajar Trabajar y trabajar Y no me alcanza Ni pa'l sudor De tanto tragar el humo Tengo el humo En el corazón Mire por aquí me dicen Buenos días comandante Le informo que aquí en Cagua Tumbaron la señal Y colocaron un programa español Canal 14 por intercable Yo recibo muchas denuncias de esto Que tumbaron la señal Y estoy viendo otro canal Que yo le pido De hecho me voy a comunicar Con mi gran maestro y amigo Erick Rodríguez Doctor Maestro de maestro Para ver que pasa aquí Con la señal A través de las cableras Y TVFAN Porque ya me preocupa Ya no es la primera denuncia Como aquella señora Que nos pidió Que saliéramos Al aire Por señal abierta Un temazo Por aquí está la persona Que siempre me escribe Volvieron a meter otro canal Por TVFAN Hace 5 minutos Este es otro televidente Este es otro televidente Y recuerden que TVFAN es un canal comunicacional Un fenómeno Digo yo Comunicacional La gente le gusta A mi TVFAN pues Tendrá sus razones Nosotros en el programa especial Que hicimos de Carabobo Recibimos por streaming Canal en vivo 2.245 visitas 2.245 En un momentico al aire Altillería Bolivariana Recibe mensajes Que yo le estaba comentando Aquí tras cámara A mis agentes Sala Pensamiento mayor De tercera De segunda Te estaba degradando Ajá De segunda Que cuando yo termino El programa La cantidad de mensajes Que me llega Son impresionantes Son impresionantes Por aquí Barrio Bolívar Le agradecemos Por su lealtad Por su fuerza Armada Bolivariana Hoy 5 de julio Gracias querido hermano Por aquí otro mensaje ¿No? Buen día comandante Hoy celebramos La historia del 5 de julio Saludos desde Ospino Estado portuguesa Muy bueno el tema Del gatopardismo Todavía demasiado Ajá Que dice que todavía Hay demasiadas alcaldías Y gobernaciones Que deben continuar Con el legado De Chávez Por aquí Me está escribiendo Le mandé un mensaje Ahorita al camarada Juan Sumosa Sobre un mensaje Que me escribieron por aquí Buen día Saludos revolucionario Y chavista Mensaje Tengo un niño En condición especial Necesito una ayuda Para llevarlo al médico No tengo los recursos Podría ayudarme Podría ayudar a mi hijo Que Dios le bendiga Voy a repetir Lo que dije en el mensaje No me comprometo Trataré de hacer lo posible Pero no puedo jugar Con los sentimientos De nadie aquí No me cansaré De decirlo hasta el cansancio No, no me comprometo Querido compatriota Que me está escribiendo Hermano De mi alma Sin embargo Estamos haciendo los esfuerzos Repito a través De la Fundación Esperanza Moncho López Me llamó ahorita Le dije Bueno, vamos a comprometernos Moncho ¿No? Vamos a ver Si podemos leer Otros mensajes ¿No? Otros mensajes Por aquí Por aquí tengo Otros mensajes Por aquí Estoy un camarada Dice Dice Buen día Mi comandante Reporta Sargento Mayor de Segunda Aníbal Mendoza Trujillo Milicia Adi 232 Felicitaciones a todos Los oficiales ascendidos Generales Tropes profesionales De los componentes Buen programa No me lo pierdo Buena reflexión Toma mucho en cuenta Mi comandante Chávez Que bien Dice esta persona Muy bien Por aquí Otro mensaje Manda una Figura de mi comandante Chávez Saludando ¿No? Por aquí está Otro mensaje Por aquí está El comisario Juan Sumosa Porque me enviaron Un mensaje Figúrense Este mensaje Que está aquí De una persona Que me dice Esta persona me dice Mensaje largo 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 Dice Buenas tardes Comandante Un saludo revolucionario Siempre con la revolución De nuestro comandante Chávez Nuestro comandante Obrero Nicolás Maduro Mi nombre es Argeny Salazar Da su número de cédula Mi hijo y yo Tenemos unas tierras Este mensaje Que me envió Esta persona De unas tierras El mensaje Es mucho más largo Soy un soldado Que estuvo acompañando A mi comandante Eternudo Rafael Chávez Fría El 4 de febrero De 1992 De verdad Estoy motivado Si me pueden ayudar Si necesitan Esta persona Tiene unas tierras Pues él y su hijo Y me pidió Que lo ayudara Yo no puedo Mis adentos Yo no puedo Mi mayor No tengo Para darle un crédito Ni tengo Los mecanismos Para llamar a alguien Y decirle Mira darle un crédito No tengo ese poder Sin embargo Se lo envió Al comisario Juan Sumosa Aquí está la respuesta Aquí está la respuesta De mi comisario Para que junto Al frente campesino Que él está allí Al frente De esa organización De lo productivo Maneja muy bien El tema productivo El tema de la siembra Es un hombre Que tiene años Luchando contra esto Y somos amigos Pues yo le reenvié Su mensaje A mi comisario Y ya tengo la respuesta Por aquí Se la hago llegar Al compañero De mi comisario Ya tengo la respuesta De esa persona aquí ¿No? Por aquí dice Buenos días Mi comandante Es Morita Lawson Nueva seguidora De su programa Felicitaciones Al pueblo venezolano Y a nuestra fiel Y siempre Presta fuerza armada En su día Mil gracias Mil gracias Continúan llegando Los mensajes Vamos a tratar De leer otros mensajes Por aquí Nos felicitan Dice Feliz día De la patria Día de la fuerza Armada nacional Bolivariana El profesor Ramón Chacón Gran profesor Nos conocimos En el IAS Un gran 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 profesor Muy bolivariano Y muy robinsoniano Nuestro profesor ¿No? Bueno El tiempo se nos agotó ¿Verdad? El tiempo es corto Aquí en televisión ¿Verdad? Corto Corto Así que Nosotros nos despedimos Agradeciendo Todo el apoyo De nuestro pueblo Porque es nuestra razón De ser El ejército Y el pueblo Uno solo Me dicen un minuto Pueblo y fuerza armada Uno solo Solo unidos Seremos libres Así que sigamos avanzando Sigamos Celebrando Con alegría Con entusiasmo El día de la fuerza armada La firma del acta De la independencia Sigamos ratificando Sigamos comprometiéndonos Con esta lucha histórica Y seguro estoy Nosotros venceremos Estamos Obligados A no fallar Obligados A no fallar Tenemos que Conservar Y expandir Este bien Que hemos Reconquistado Después de 200 años Lo voy a dejar Con una música Muy patriótica A mí en lo personal Esta música Me mueve La fibra Es de Luis Lozada El Cubiro Luis Lozada El Cubiro Está hablando allí De Carabobo Pero explica Toda la batalla De Carabobo En esa música ¿Están escuchando Esa música? ¿Qué tenemos por allí? Me dice mi mayor Ah, la banderita Oye, muchas gracias Mi mayor Sí, porque estamos de fiesta Esta bandera Que debe hacerse Fuego sagrado Llama sagrada Esta bandera Y ahí están Las ocho enteras Tenemos una llamada Miren Este es de la Fundación Esperanza Moncho Adelante Mi comandante Y saludos Respecto y consideración ¿Cómo está todo? Bueno Allí en las trincheras De Tenefac Bueno hermano Hablando sobre La Fundación Esperanza Sobre ese proyecto Que debemos emprender pronto Para Para bueno Seguir Profundizando en la asistencia Al necesitado Como misión bolivariana Tal cual Mi comandante Bueno Este es una fundación Civil sin fines de lucro Fundación Esperanza Soberana La cual tiene Un programa A través del circuito radial Yuna La voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A través del circuito radial 101.9 FM Este Los moderadores del programa El teniente de fragata Jesús Enrique Álamo La amiga y camarada Isik Roca Y este humilde servidor Ramón Moncho López Nos hemos trazado Una meta Y un proyecto Nos hemos denominado Los héroes sin capas Claro Cuando hablamos de fundación Hablamos de fundación Para darle Como quien dice El aspecto jurídico Pero no somos De los que requieren Y necesitan tener Una fundación Para poder ayudar O no somos Los que tenemos que tener Ir a una iglesia Llevar un sobre de dinero O a diezmar El diezmo Nos lo pone Dios En las calles En las comunidades En los sectores Desasistidos Donde hay una necesidad Ahí están los héroes sin capas Y es por eso Mi distinguido comandante Gustavo Sedeño Usted va a formar parte De este humilde proyecto Porque dando Es que recibimos Y perdonando Es que seremos perdonados Como dice el dicho El que no vive para servir No sirve para vivir Entonces Como decía Nuestro comandante Chávez El verdadero socialismo El verdadero socialista Es el que se desprende Muchas veces De lo que tiene Y de lo que no tiene Recuerdo que una vez A mi primera Andaba con sol Iban a hacer mercado Y saliendo Lo abordó Una señora Y le dijo Ali Tengo a mi hija enferma En el hospital Y le entregó a mi primera Todo el dinero Que tenía en el bolsillo Y sol le dijo Ali que hiciste Le dijo Mujer Tranquilízate Porque el que no vive Para servir No sirve para vivir Y alí se desprendió De lo que tenía Para hacer mercado Para sus hijos Y después dice Sol mira Como bendiciones Llamaron a Ali Para toques Para conciertos Porque yo digo Que desde ahí Es donde viene El verdadero Sentimiento socialista Dame la mano Al necesitado Y al que requiere Alguna asistencia Médica O una medicina Un compuesto Tumacológico Una silla de ruedas Claro No ofrecemos Algo imposible De cumplir No andamos Con terminología Ni con discursos Demagogo No ofrecemos Algo que No podemos tampoco Jugar a ser dioses Acá en la tierra Solo lo podríamos Por eso que le hago El llamado A aquellas personas No solicitándoles Aportes económicos Para que nadie Trasdiverse Esta información Sino solicitándoles Compuestos farmacológicos Le enviamos El informe médico Le mostramos La situación Y si quieren Que ellos mismos Vayan Visiten la acción social Como lo hicimos En Yalacuy Como lo vamos a hacer En Ciudad Bolívar Con la diputada Con la diputada Nancy Asensio Como lo vamos a hacer Ahorita en Falcón Como lo vamos a hacer En Suátegui Y créanme Mi comandante Para mí es un honor Que usted A través de las trincheras De artillería bolivariana A través de usted Ese espacio Que le llega el soberano Que le llega el pueblo Vamos a hacer un equipo Inquebrantable Un equipo Agregado y entregado Primero al pueblo Segundo al pueblo Y si queda Para el pueblo Esto no lleva Tildes políticos Sino el aspecto social Para aquellas personas Gracias mi comandante Cedeño Por querer primeramente En este proyecto Bueno Gracias a ti Moncho Gracias a ti Gracias a ti Y seguro estoy Lo haremos Ser grande Para ser útil Como dijo el padre Bolívar No prometemos cosas Que no podamos cumplir Que no estemos seguros De cumplir Pero allí vamos Gracias a ti Por incluirme En ese proyecto Y será el mayor honor A acompañarte A esa labor social Mil gracias hermano Gracias mi comandante Para despedirme Quiero decirle esto Por último La mayor satisfacción Es verle usted El rostro Usted va a sentir Lo que se siente Pal de la redundancia Cuando usted Le entregue No porque le va a cambiar La vida Ni el mundo Pero cuando usted Vea el rostro De ese niño O de ese enfermo Que le tienda la mano Usted va a sentir Esta satisfacción Tanto externa Como interna Una niña llegó Y me dijo Yo le pregunté Recuerdo que andábamos En Anzuate Haciendo una actividad social Y la niña Entreís Y yo le preguntamos Que qué quería Que le regaláramos El día del niño Y nos dio estas palabras Una niña con una enfermedad Terminal Como lo es el cáncer Y dijo Lo único que quiero Que me regalen es vida Es lo único que quiero Créeme que es imposible Se me hace un nudo En la garganta Cada vez que recuerdo eso Mi comandante Bueno Moncho Bueno Moncho Agradecido hermano Agradecido Y estaremos por allí En el nombre de Dios Todopoderoso A cumplir la labor De Bolívar A llevar ayuda Al necesitado Al desvalido Al oprimido Como cantar a la primera Como tú señalaste allí Mi abrazo Y el honor más grande A acompañarte En esa noble misión Un gran abrazo Gracias La gasolina Al transporte público Llenan el tanque Y no trabajan Venden la gasolina Al pueblo Cuidado con eso Queridos transportistas Con sacar la gasolina Para luego venderla Cuidado Estamos haciendo revolución Bueno Viva la patria de Bolívar Nos despedimos Con el canto Del cubiro Felicitaciones A la fuerza armada Al pueblo venezolano Todo Sigamos defendiendo La independencia Nos despedimos Tralalalai 1821 Año glorioso Y sagrado Para las armas Patriotas Contra el cruel León hispano Cuando se declara Libre El pueblo De Baracaibo Esto motiva Bolívar Estratega Consagrado A romper El armisticio En Santana Firmado Y empieza A movilizar Sus tropas En todos lados Atacando En varios puntos Dividiendo A su contrario Bermúdez Entra Caracas Sin poder Ser rechazado Marillo El jefe oriental Llega El cuartel De San Carlos Allí se le sube Paes Y el ejército Adeliano Fordaneta En occidente Sus buenas tropas Enviado Una división Realista Debe salir A enfrentarlos A plantarse En Carabobo La torre Se ve obligado Y al ejército Patriota Atacuanes Ha llegado Y el día De San Juan Bautista Bolívar Emocionado A la batalla Final Va presto Y determinado Con las fuertes Divisiones De los héroes Comprobados La primera La comanda El centauro De los llanos Y la segunda Cedeño Hombre de lanza Y caballo Ambrosio Plaza completa La trilogía De comandos Desde el cerro Buenavista Bolívar Está observando Ve que el brigadier La torre Su ejército Ha desplegado De tal forma Que de frente Es imposible Atacarlos Pero enseguida Consigue La manera De flanquearlo Por la pica De la mona Un sendero Intransitado Así los bravos Piapure Sorprenden Al adversario Cumpliendo Con la estrategia Del gran Genio Americano Y el ejército Realista Responde De tal manera Que la infantería Pureña Inunda Inunda En sangre La tierra Cuando la legión Británica Tiempo En su auxilio Llega Y apunta De bayonetas Paisano La batalla Se empareja La torre Inclina De nuevo A su favor La refriega Logrando Con sus dragones Rodear La margen Izquierda Pero Paz Manda La carga La caballería Llanera Recordando A Mucuritas Emulando A las que serás De pronto Se ve un jinete Salir de la polvareda Es el gran negro Primero Y ante paz De frente Llega Esta le increpa Enseguida Para que no retroceda Y el negro Responde Y el taita Dudar De vinici Atreva Me vengo Es a despedir Porque la muerte Me lleva Es allí Cuando la furia Del catire Se apodera Entrando personalmente A batirse En la contienda Así las tropas Del rey Derrotadas Se repliegan Coronando La victoria Cedeño Su vida entrega Y persiguiendo La gloria Ambrosio Plaza Se integra A la lista De inmolados Que con su sangre Refrenda La sagrada libertad Que hoy en día Se conserva Doscientos años después Tenemos que sostenerla Ante ataques Y amenazas De potencias extranjeras El pueblo venezolano Resiste, lucha Y prospera Siempre con la frente En alto Abrazado Es su bandera En el nombre De Bolívar Leales rodillas En tierra Gritando Soy carabobo Y te amo Venezuela Bolívar Padre Bolívar Padre eterno De la patria Doscientos años Se cumplen De aquella Insigne batalla Ejércitos de libertades Patriotismo De murallas Fuerza aún sigue intacta Como el filo De tu espada Y tu legado inmortal Sobre los siglos Cabalga De la pulita de occurred De la capital De tu espada De la infinidad ável Un poco De la woman De la lim impaired La ley benzina